Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer estas bandejas donde puedes dejar tus llaves, tus joyas, etc. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber cómo la has hecho, quédate conmigo. ¡Empezamos! Para estas bandejas voy a utilizar este molde de silicona que os enseñé en un hall, creo recordar. Es súper barato y me costó aproximadamente 2€. Lo podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades, en Aliexpress, en Amazon, etc. También voy a usar cemento, en este caso gris, pero podéis sustituirlo por blanco, yeso, etc. Y también necesitamos un recipiente de plástico y un palito. Para hacer la mezcla voy a echar un poco de agua en el bote. Después voy a añadir poco a poco el cemento. La consistencia tiene que ser ni muy espesa ni muy líquida. Si lo hacéis muy líquido puede ser que luego la pieza cuando la desmoldéis se rompa y si lo hacéis muy espeso puede ser que no llegue a todos los rincones y la forma pues no quede bien. Cuando hagáis esto es muy importante que os pongáis guantes. A mí se me han olvidado y así que ahora después los pondré. Y también tenéis que tener mascarilla porque el cemento es polvo y hay pequeñas partículas que podemos respirar y no es bueno. Así que muchísimo cuidado. Aquí ya tengo mis guantes puestos y la mezcla está lista. Hay que remover muy bien para que no quede ningún grumo. Ahora voy a llenar el molde hasta arriba. Y para evitar que luego cuando saquemos la pieza tenga agujeritos que son las burbujas de aire pues le voy a dar pequeños golpecitos en los laterales y si los ponéis por ejemplo en un cartón o en una base de madera podéis darle golpecitos con la mesa. Como siempre os digo si os sobra material pues lo tenéis que aprovechar. Así que yo voy a hacer también un cenicero. Después de 24 horas el cemento ha secado y voy a sacar la pieza. Con mucho cuidado voy a quitar el molde. ¿Y veis? Ha quedado genial. Con una lija voy a quitar las imperfecciones que tiene por la parte trasera y también por los bordes. Así el resultado pues será mejor. Una vez lijada la pieza hay que quitarle el polvo. Estoy utilizando una valleta. Como quiero hacer decoupage en esta pieza ya sabéis que siempre que hacemos decoupage sería interesante que tuviéramos una base clarita o blanca y por eso pues estoy pintándola con pintura acrílica. Le voy a dar simplemente una capa porque con eso va a ser suficiente. Una vez pintada la voy a dejar secar. El siguiente paso que voy a hacer es sellar el cemento para evitar que suerte polvo y le voy a dar un barniz. En mi caso es barniz brillante pero podéis utilizar cualquier acabado, mate, satinado o brillante o incluso algún barniz en spray. También hay que barnizar los bordes para que todo quede con el mismo estilo. Para hacer el decoupage he hecho una plantilla en un cartón de la parte interior. Voy a utilizar en esta ocasión papel de arroz de esta colección de Daika Trail tan tropical. Voy a dibujar la silueta y la voy a recortar. Una vez recortada la pieza me voy a asegurar de que encaja perfectamente. En el caso de que no sea así pues voy a hacer los ajustes oportunos. Con la uña podéis meterlo hacia adentro y así se marca. Pegar el papel de arroz es súper fácil. No tenéis que poner en la superficie si queréis pegamento. Colocáis el papel y por encima le vais dando brochazos desde el centro hacia afuera para evitar arrugas. Y ya está. Además el papel de arroz es súper resistente así que si eres principiante en esto del decoupage te recomiendo que lo hagas con papel de arroz porque no se rompe como las servilletas. Este modelo lo he hecho con servilletas para que veas que también puedo hacerlo si te gustan más. Mientras termino esto os recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no podéis ver. Así que no olvidéis seguirme y si hacéis alguna de mis manualidades me encantaría verla. Ya me podéis mandar una foto o etiquetarme. Esta está hecha con papel de arroz y también he hecho este modelo con servilletas para que veáis que podéis hacerlo de las dos formas. Las bandejas se podrían quedar así pero yo le quiero dar un toque un poco más profesional y voy a utilizar como siempre la resina de Resin Pro para provocarle un efecto cristal al acabado. Esta resina se mezcla durante unos tres minutos en una proporción de 160 y le da este toque a los trabajos que tanto me gusta. Estoy cubriendo esta parte con la resina y voy a intentar que llegue a todos los lados. Moviendo un poco la pieza lo conseguimos. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra bandeja. Y como veis esto no tiene misterio, es súper fácil. Para quitarle las burbujas que suelen salir voy a utilizar un soplete. Pero si no tienes puedes utilizar un mechero o lo que tengas por casa. Después de 24 horas este es el resultado. Queda un efecto cristal, veis como se refleja la luz. Y están súper chulas. Para firmar las bandejas voy a utilizar este cacharrito que creo que era de Banggood, de un haul que hice hace mucho tiempo. Y que la podéis poner palabras de hasta 11 letras. Lo voy a mojar en tinta. Y estampo la palabra Don Lu. ¿Veis? Ya se queda. Para que la bandeja no dañe la superficie o no se mueva, le voy a colocar estos botoncitos de silicona. Voy a ponerle cuatro, uno en cada esquina. Y aquí tengo otra que me regalaron, una madre de una luna mía. Así que Carmen, si me estás viendo, muchísimas gracias por este regalo que me encantó. Y las dos bandejas que yo he hecho van para mis súper delegadas Rocío y Cristina. Muchas gracias por el apoyo que he tenido vuestro durante todo este año. Y el año que viene, pues como se dice, más y mejor. Nos vemos muy pronto. Y ahora en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar. No olvidéis dejarme vuestro dedito arriba si os ha gustado este vídeo. Y compartirlo con todos vuestros amigos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! Desafades 24 25 25 25 25 CC por Antarctica Films Argentina